Hola, soy Sergio de Metalcore y vamos a ir a entregarle las ruedas a Xavi, que ha sido otro de los ganadores de las dos fantásticas ruedas Metalcore, original Metalcore. En este caso Xavi ha escogido dos ruedas con la goma blanca y el núcleo central de color rojo. Bueno, pues vamos para allí y le vamos a dar una sorpresa. ¡Nos vemos! Bueno, pues ya estamos llegando aquí a casa del Xavi y le vamos a dar las ruedas, a ver si le gustan. ¡Vamos para allí! Bueno, pues ya estamos aquí con Xavi y Paul. Xavi ha sido el ganador con la espectacular foto esta que nos envió al Facebook. ¡Vamos a enseñarle algo! Bueno, pues las ruedas como las habías elegido, ¿de acuerdo? De color blanco con el núcleo rojo. ¡Vamos a probarlas a ver qué tal van! ¡Pues venga, vamos! Ya hemos llegado aquí al skatepark. Vamos a ver unos saltitos, a ver qué tal quedan. Bueno, pues estas son las ruedas que tenemos ahora y estas son las nuevas ruedas las que vamos a poner. Vamos a montarlas. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos las ruedas Metalcore montadas. Vamos a ver qué hace Xavi con ellas. ¡Venga! Bueno, aquí esta vez el que va a grabar es su amigo Paul. O sea que tal como quede el vídeo, si queréis que algún día os graben o algo, aquí es Paul. Es un tío que está preparado y está acostumbrado a hacer grabaciones, ¿vale? ¡Venga, Paul! Bueno, ahora Xavi no ha tenido suficiente aquí. Nos vamos a ir a otro skatepark hasta que se canse. Y si hace falta, luego nos vamos a otro, ¿vale? ¡Venga, Paul! ¡No! Aaaa! ¡Que aunque cuidado lo meten! ¡Eeeeee! ¡Carrón la leche! Esta no? La recta es recta, eh? Coño, recto es recto, tío. A ver si me va a joder en la piquilla y en el piero, eh? A ver si me va a joder, eh? Me va a joder con un palo. A ver si me va a joder en la piquilla y en el piero, eh? Me va a joder, eh? Me va a joder con un palo. Me va a joder en la piquilla y en el piero, eh? Me va a joder con un palo, eh? Me va a joder con un palo. Me va a joder con un palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!